¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy segura que todos los días ustedes botan una o más de este tipo de botellas, pero también estoy segura que después de ver este video, nunca más las vas a botar. Acompáñenme porque las vamos a transformar, las vamos a reciclar y vamos a hacer unas preciosas flores que te van a servir para una infinidad de proyectos. Así que vamos a ver cómo se hacen. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien nuestra botella. Luego, con ayuda de un estilete o un par de tijeras, vamos a cortar esta parte de la base. Podemos utilizar botellas de diferentes tamaños o de diferentes colores también y vamos a obtener diferentes colores de flores. Yo estoy utilizando el estilete porque es un poco más fácil para mí trabajar con él. Ya tenemos acá nuestro plástico. Luego vamos a utilizar también la parte del cuello. Acá no desperdiciamos nada. Esta parte es un poquito más dura, pero la cortamos igual. Lo siguiente es hacer nuestros moldes. Tenemos que hacer dos pétalos, uno más grande, uno más pequeño, del tamaño que tú quieras realizar la flor. De todas maneras, acá les dejo el diseño para que puedan sacarle una foto a la pantalla. Lo siguiente es transferir este diseño al plástico. Y para que sea más fácil, vamos a cortar esto en tiras. Y de esa manera vamos a comenzar a transferir con ayuda de un marcador. Vamos a necesitar de 5 a 7 pétalos por cada flor. Eso es de acuerdo al requerimiento. Luego los vamos a cortar con un par de tijeras y vas a ver que es bastante suave y fácil de cortar. Que no te preocupes si te queda un poco de línea negra del marcador en los pétalos. Y así vamos a cortar los medianos y los grandes. Después de todos los retazos que nos han quedado, vamos a cortar pequeños pétalos que no necesitas cortarlos con un molde. Estos pueden ser de diferentes tamaños y nos van a servir para la parte central de la flor. Luego vamos a prender una vela y vamos a comenzar a quemar los bordes. Vamos girando los pétalos y tú vas a ver que comienzan a enroscarse un poquito y se tornan un tanto oscuros. Por eso te decía que no importaba si se notaba un poco del marcador. Porque de todas maneras los bordes de los pétalos se van a poner un poquito negros. Y miren, así es que se van enroscando. Todos se van a quedar de diferentes maneras. Ninguno es igual al otro. Y así vamos a tener listos los pétalos para nuestra flor. Para los pétalos más pequeños nos vamos a ayudar con un par de pinzas para no quemarnos. Simplemente pasamos un lado al otro y listo. Y de estos pequeños vamos a utilizar unos tres o cuatro en cada flor. Luego vamos a necesitar un trozo de alambre que previamente hemos forrado con floral tape y le hemos hecho un ojal en uno de los extremos. Acá vamos a ensartar una perla. Yo estoy utilizando una cuenta de madera y la vamos a pegar con ayuda de la pistola de silicona. Luego sobre esto vamos a comenzar a armar nuestra flor. Para esto vamos a utilizar algún pegamento de contacto que sea bien fuerte. Yo estoy utilizando este que es E6000. Ahora, si en tu país no lo consigues, puedes utilizar pegamentos como por ejemplo la gotita, Crazy Glue o pegamentos que sean así bien fuertes. No te recomiendo utilizar la pistola de silicona caliente porque no va a pegar. Y acá tenemos que tener un poco de paciencia. El armado de la flor es un poco lento porque sí tenemos que sujetar un poco cada pétalo hasta que éste se haya pegado bien y quede bien firme antes de poner el siguiente. Si no están seguros si el pegamento que tienen les va a servir, pueden hacer la prueba primero en dos pedacitos de plástico para ver si pega plástico con plástico. En esta parte podemos ir trabajando de manera simultánea dos o más flores porque así les vamos a dar tiempo de que sequen bien los pétalos antes de poner la segunda hilera. Y para que sequen bien, las puedes ir poniendo en un frasco o las puedes colgar de cabeza en algún lugar. Una vez que ha secado muy bien este centro, vamos a comenzar a poner la segunda hilera de pétalos. En esta oportunidad vamos a poner los medianos. Como siempre te voy a recomendar poner un pétalo, esperar que seque muy bien antes de poner el siguiente. Porque de esa manera no vas a tener problemas y no se te van a mover los pétalos en el momento de armar la flor. Una vez seca la segunda hilera, vamos a comenzar a poner la tercera hilera de pétalos, que ya son los pétalos más grandes. Y para que nos queden un poquito más abiertos, lo que vamos a hacer es doblar un poquito la parte de la punta, de esta manera. Y recién vamos a comenzar a pegarlos. Entonces esta última fila nos va a quedar un poquito más abierta. ¿Ven? Simplemente nos ayudamos con los dedos y hacemos que esto se doble un poquito. Ponemos el pegamento y vamos a comenzar a pegar la tercera hilera de pétalos. Acá te van a entrar más o menos unos seis o siete pétalos. Y les digo de acuerdo al requerimiento, porque vamos a ver si queda un espacio vacío. Vamos a poner un pétalo más y nos va a quedar de esta forma. Una vez que haya secado bien el pegamento, si vemos que nuestra flor está un poco cerrada, nos podemos ayudar con una secadora de cabello para darle un poco de aire caliente de esta manera. Y se va a suavizar un poco el plástico. Una vez que se ha suavizado, acomodamos los pétalos como queremos que estén. Y les vamos a soplar un poco de aire frío para que se queden en la posición en la que estamos acomodando. Luego, en la parte de atrás, podemos poner un par de pétalos volcados hacia el otro lado para que de esta manera nuestra flor parezca un poco más abierta. Vas a ver que se ven espectaculares. Mira qué linda queda. Y para realizar botones, solamente le vamos a poner dos hileras de pétalos, nada más. Ahora vamos a armar utilizando un poco de floral tape. Las unimos de esta manera y comenzamos a enroscar. Primero estoy poniendo una flor grande con un botón más pequeño a uno de los costados. Y luego le voy a poner la otra flor grande, la que tenemos que está un poco más abierta. Y la vamos a unir también con un poco de floral tape. Si quieres darle color a estas flores, ya sea que utilices el plástico de color o una vez que las has armado, puedes pintarlas con pinturas para vidrio, por ejemplo, y te quedan espectaculares. También les puedes poner unas hojitas cortadas del mismo plástico, pero en esta oportunidad yo las voy a dejar así solas. Otra opción, por ejemplo, es pintarlas con esmalte para uñas. Pero la verdad es que así transparentes como están, se ven increíbles. Parece que fueran flores de vidrio. Y lo único que hemos hecho ha sido reutilizar todas las botellas que estábamos por botar. Y una opción más es pintarlas con aerosol. Estas tres flores me han salido de una sola botella. Díganme si no se ven preciosas. Espero que este video les haya gustado. Si así fue, regálenme un like. No se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Y muy importante, activar las notificaciones para que YouTube les avise siempre que subamos un video nuevo. También me pueden seguir en las redes sociales. Les dejo los enlaces en la parte de la descripción. A poner esta hermosa idea en práctica y conmigo será hasta el próximo video.